Bienvenidos a mi canal de nuevo Estoy tratando de hablar español La verdad que se me olvida hablar en español Oh my god Siempre digo, ok, voy a hablar en español And then I end up talking in English So, perdón, estoy tratando de hablar en español Pero la verdad que se me olvida Say hi, papá Y mañana es el cumpleaños de mi esposo Y ahorita está haciendo un calor Que no se imaginan Ha estado como 115, 120 Like, nunca he estado así Nunca he sentido un calor tan feo Aunque esté en mi casa I have the air conditioner on Todavía tengo calor Like, what, how, why Y también hay unos incendios por acá Entonces está medio nublado Y le dije a mi esposo ¿Qué quieres hacer para tu cumpleaños? Te hago una comida Amigos, la verdad que me quiero salir del valle Que está haciendo mucho calor I was like, well, ¿a dónde vamos? Like, where should we go? Solo tiene un día de descanso Le dieron solamente un día Que es mañana, su cumpleaños Hoy es un día festivo Entonces nunca le dan los días festivos Y estaba revisando mis correos Mis emails Y vi que tenía un hotel gratis Cualquier hotel que yo quisiera Donde quiera Tenía una noche gratis Entonces decidí De agarrar un cuarto Irnos a San Francisco San Francisco nos queda como Cuatro horas Cinco horas Hoteles Y ahorita están un poquito baratos Y como tengo una noche gratis Solo tengo que pagar como taxes Que son como Veinte dólares Pero no tenemos que pagar un hotel Estaba viendo Y vi San Francisco San Francisco siempre está Más Fresco Porque está junto al mar Y más al norte Entonces decidí De irnos a San Francisco Ahorita estoy limpiando mi casa Y tratando de dejar todo limpio Voy a avanzar En terminar muchas órdenes Que tengo de vasos Ahorita que no hace Duerma un ratito Y le texte a mi esposo Que si se podía salir del trabajo Poquito temprano Yo sé que nos vamos a ir Como a las cuatro o cinco de la tarde Y llegar allá Medio tarde Noche Pero está bien Mañana podemos aprovechar Todo el día De estar allá Pensaba irme mañana Tempranito en la mañana Pero como tengo una noche gratis So why not Mejor irnos ahora Manejar en la noche Llegar y ya Estar relajados allá Stress free So yeah A ver si mi esposo Se puede salir poquito temprano Y no tener que manejar Esta noche Para el hotel Y se mira Muy bonito Solo tengo que pagar Veinte dólares En hotels.com Donde agarró Los hoteles Y cada vez Que te quedas Una noche En un hotel Te dan una estrella O dos Ya que tienes Diez estrellas Te dan una noche Gratis Estoy emocionada Y Va a ser un viaje Chiquito Con toda nuestra familia Y va a ser bonito I'm excited To go Hey So We're in the house Right now We're waiting for Joseph If you guys don't know We're throwing a big surprise For him We're going to San Francisco Oh Oh Got some snacks Yummy snacks We also went to get him A car wash And they We went We went To McDonald's Oh Oh Hi So We'll see you guys In a bit Jose bien llegó Y le dije que Fuera arriba A cambiarse Le había dejado su ropa Y me vio bajar Con una llenera Y me dijo ¿Dónde vamos? Tú nomás Cámbiate Y súbete Y vámonos So Todavía no sabes Dónde vamos He's here What's up yo Where we going babe Ah My guess We're going to a picnic I thought we were going to go to the gym She made me wear this And then like some Some sweatpants And I'm like Damn bro I didn't even bring a water bottle I gotta get my fat ass I was like As long as you got your wallet Let's go Okay we've been driving for one hour Y ya no dio hambre And I had to take a Noah's bottle Anyways I put it in the truck So we stopped At this like I think it's an outlet mall But he still doesn't know Where we're going Where do you think we're going? Vegas or Laughlin But I was like You want to drive? There's four more hours So that's what he thinks It's Vegas or Laughlin But I think we might be going to Santa Barbara We would have already bid to Santa Barbara No Santa Barbara's a two and a half hour drive Well anyways Well La metiche de Siri No sabíamos como subimos al club Y otra vez tuve que poner mi GPS Siri dice Starting route to San Francisco I was like Really? So now he knows where we're going How does that make it feel? Like a long drive Ha 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 It's the next day And we're in San Francisco Look at Noah So excited Noah Oh my god Look at guys Red moon It's literally red That's crazy Hey guys Today is the next day Um Ahora ya nos salimos del hotel Aquí está nublado Y está muy fresco So me gusta Pero traigo chores puestos Pero una manga larga ¿Estás listo? Pérense Ok Ahorita estamos buscando un lugar donde ir a comer Estamos en un lugar que se llama Fisherman's Wharf en San Francisco Y está un poquito frío Ya ven que no Traen suete Nunca nos ponemos suete Y Emma trae mi suete Está fresco No está frío Se siente rico Y ahora es el cumpleo ¿Cuántos cumples, babe? 2, 7, 27 Pero me siento como que estoy cumpliendo 21 Oh, yeah Dale un like Un subscribe Over there Hey, championship Y ya les dice Aren't you ready? On top of there No No Sí Ah No 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 Esta es una pasta de seafood y el agarró un clam chowder, que rico. ¿Qué agarraste? Yo agarró, um, potatoes, shrimp, and veggies. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Más? ¿Qué quieres intentar probarlo? ¡No! Yo voy a juzgarlo. ¿Qué te gusta? I got an ice cream for my birthday What flavor? I got the Netflix and chill Hey guys, so we're at the store And I picked out a Let me see something else for you, okay? A sweater And they're going to print a label It's TikTok Yay, I'm really excited You could pick out your own Color t-shirt, own sweatshirt And then they'll print Whatever, like, kind of thing you want on it Sweatshirt Here it is It says TikTok You like it? It's warm Yeah, it's really warm I wanted this because I love watching TikTok So it's Why not get one of these With something I love Ya venimos a ver El Golden Cage Bridge Pero miren a mi Noah Oh Se quedó bien dormido Estuvimos caminando mucho esta vivicanza No sé si lo pueden ver por ahí hasta Está poquito dormido No, vamos a cruzar el puente Porque ya lo hemos hecho varias veces Pero solo nos queríamos acercar Para tomarnos unas fotos Y ya nos vamos a ir a la casa Son como las 4 Pero no queremos llegar muy tarde Porque él trabaja mañana Emma tiene escuela mañana Y yo no quiero estar muy desvelada mañana en la mañana So ya nos vamos a ir Venimos a comer A pasar un tiempo juntos Y nos la pasamos bien 27, baby Y Emma con su TikTok sweater No se olviden de darle a un like Y suscríbanse a nuestro canal Y 24 horas en San Francisco A little bit less actually Pero we had a good time And we'll see you guys very soon No nos olviden de darle un like a este video Y suscribirse Y nos vemos muy 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 pronto en otro video Bye, happy birthday Eww, I didn't see the camera Y Noah bien dormida Ella pisteó mucho a ella en la noche I love you guys Bye